A lo largo de la historia, el deporte uruguayo siempre ha tapado bocas. No importa contra qué rival, no importa la disciplina. Desde Maracaná, al básquetbol de Helsinki, pasando por el cuadrilátero de Tokio y las hazañas de nuestros clubes. ¿Cómo olvidar ese grito? ¡Uruguay nomá! Un Milton, los saques de Pablo, los saltos de Miriaco, la vela de Lola. Tapar bocas es algo que los uruguayos sabemos hacer. Por eso hoy nos tapamos la boca nosotros, para ganarle al COVID-19. Hacemos tapabocas con tus colores, esos que tantas bocas taparon. Lo que importa es hacerlo todos juntos para ganar este partido.